Hola, yo soy Pascal Fahunde, del sexto año B del Colegio Mineral del Teniente. Yo soy Benjamín Fonsalía, del sexto año B del Colegio Mineral del Teniente. Hoy estamos aquí para celebrar el Día del Profesor. No se pierdan la siguiente nota. Con una emotiva ceremonia se celebró el pasado 22 de octubre el Día del Profesor en el Colegio Mineral del Teniente de Arrancagua. En ella, los alumnos y el equipo directivo valoraron la tremenda labor que cumplen los docentes del establecimiento, en un evento que contó con la participación de toda la comunidad escolar. En la actividad, los estudiantes presentaron diversos números artísticos y se entregaron variados reconocimientos a los profesores del colegio. ¿Cuál es el sello de los docentes en el establecimiento? El compromiso, la participación. Ellos conviven, tienen una muy buena convivencia dentro del establecimiento, por lo tanto, son honestos, la honestidad, son muy hospitalarios. Este es un colegio bastante familiar. Ellos tienen los profesores fuera de participar de los sellos institucionales que son dados. También ellos como personas mantienen ciertas cualidades personales, las cuales acá las reflejan en cada una de sus actuaciones. Y eso tú sabes cuáles son, tú las conoces porque las hemos trabajado juntos, tú como estudiante acá, la honestidad, el compromiso, valores que son responsabilidad, valores que son esenciales muchas veces en los seres humanos. ¿Cuántos años lleva de servicio? 29 años. ¿Cuáles son sus fortalezas al momento de enseñar? Mi mayor fortaleza es el cariño de los niños, esto es de vocación, y estar, digamos, atenta a todos los cambios que se han producido en la educación. Hoy en día hay que atender a la diversidad, enseñar a todos los niños, estar, digamos, atenta al currículum nacional, a todos los cambios que ha generado el sistema, y la idea, digamos, es estar preparado día a día con trabajo para ellos, unas clases bien planificadas, bien organizadas, donde los niños aprenden, digamos, aprendiendo, con actividades diversas, mucho material concreto, muchas actividades lúdicas y sobre todo el trabajo en equipo. ¿Qué es lo que la motivó a dedicarse a la docencia? Esta profesión la elegí sin saber ya desde que era muy pequeña, a través de los juegos, a través de lo lúdico, y me fui dando cuenta que lo tenía por vocación. Para mí el ser docente va muy ligado al ser mamá, así que es la profesión que a mí me gusta, me encanta, día a día. ¿Por qué la identidad del colegio se presenta con las frases el deber se cumple y el derecho se ejerce? Lo conversé con los profesores acá, a ellos les gustó la idea, y la hicimos como un lema. Y hoy día, al parecer, está bastante apropiado para el mundo que estamos viviendo, donde muchas personas exigen sus derechos y los deberes se olvidan. Por lo tanto, es eso, el deber se cumple y el derecho se ejerce en cada una de las áreas de la vida. Seguimos celebrando el Día del Profesor y tenemos a otra invitada. ¿Cuál es su nombre? Marisol Santelices Bozo. ¿Usted qué mejoraría de su profesión? En realidad, cada día estamos mejorando, planificando, respetando los ritmos de los niños y, no sé, porque cada día estamos mejorando cada vez más nuestra educación. ¿Qué podría enseñarle usted a otros docentes y qué le podrían enseñarle a ustedes? Bueno, hay que, lo primero que tiene que respetar los diferentes estilos de aprendizaje, que el respeto hacia los niños, que siempre trae las clases planificadas. ¿Cómo deseo que me recuerden el día de mañana? Yo quiero que me recuerden como una persona que su única finalidad que tuvo al ser directora de un colegio es que los alumnos aprendan, que los alumnos se les quiera, que se les ame, que los alumnos la recuerden después de los muchos años que pasen, por alguna cosa en especial, por una mano amiga, por un hombro que tú colocaste a él, por una lágrima que le secaste cuando estaba triste, pero no por ser ruda. Yo quiero que me recuerden por alguien que realmente hizo lo mejor que pudo y quizás con mucha falencia. Es probable que me haya equivocado miles de veces, pero otras tantos, como dicen, que hay que volver a empezar y he vuelto a empezar muchas veces en mi vida. Acaba de fallecer una persona en Temuco, Rodrigo Manrique Estoledo, de un grupo humorístico Mampoal. El Rodrigo Manrique fue mi alumno de la generación del 88, en la escuela D532 de las Quilas de Temuco. Le decían el Rodrigo el Rorro. Él en algún momento, en alguna de las actuaciones que tuvo, me recordó. Yo fui su profesora jefe desde el quinto a octavo año en ese colegio, en la generación del 88. Él hoy día no está con nosotros, voló alto, pero un poquito antes que nosotros. Vaya para él mi reconocimiento y todo mi cariño a toda esta generación, la Noelia, el Javier, la Claudia, que son un sinfín de chicos que aún me quieren y me recuerdan. Por lo tanto, al parecer, dejo alguna huella en el camino. ¿Qué mensaje les daría a los profesores en este día? A ellos solamente decir que son buenos profesores, que son buenos maestros, que son unas personas que ellos tienen una gran convivencia en este colegio, que mantenga siempre el espíritu solidario, ese espíritu de compromiso, esa identidad con el colegio, eso de quererse entre ellos mismos, de respetarse entre ellos mismos. Siempre hay algún u otro problema, pero siempre es subsanable. Así estamos terminando esta celebración del Día del Profesor en el Colegio Mineral Teniente. Muchas gracias y muy buenas tardes.